¿Qué es el territorio de México? 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 ¿Puedo traducirte en consecutivo si quieres? ¿Y Google? ¿No funciona, pero el switch no va a ir a esa opción? Bueno, tú digas y hacemos el consejo de la opción. O sea, el traductor. Pues empieza con esto, ¿no? We can probably try a consecutive translation. Ok, continúo. De la población total de México, 78 millones tienen 15 años o más y hay 31 millones de personas que no tienen educación básica. 16 millones no tienen la educación secundaria, 10 millones no tienen la educación primaria y 5.3 millones son analfabetas. México tiene un modelo de alfabetización que maneja el INEA desde hace 30 años, en 1981. El INEA tiene como población objetivo a 31 millones de personas. Los índices de analfabetismo han ido disminuyendo desde 34 por ciento en 1960 hasta el día de hoy, según el último censo, 2010, tenemos un porcentaje de 6.9 por ciento. Hay una diferencia entre la población indígena y la población hispanohablante. En la población hispanohablante, según el último censo, el analfabetismo es del 5.4 por ciento, pero en la población indígena es del 27 por ciento, lo que da una tasa nacional del 6.9. El INEA trabaja con un modelo de educación para la vida y el trabajo, que da servicios de alfabetización primaria y secundaria, con diferentes materias o models. Muchas de estas materias son optativas. Las características del modelo tienen que ver con que las personas tengan acceso a una educación significativa, que desarrollen competencias y habilidades que les sirvan para la vida y para el trabajo, que fortalezcan actitudes y valores y que adquieran elementos para continuar con su educación. El MEVIT se caracteriza también por una estructura modular, tiene rutas flexibles y está en un proceso continuo de actualización permanente. Atendemos la población indígena bilingüe con el apoyo de 14 institutos y delegaciones estatales. Y contamos con una estructura de voluntarios que reciben una gratificación para que puedan continuar con el apoyo en la atención educativa de estas personas. Las políticas públicas del INEA tienen que ver con diferentes elementos, como los derechos humanos y tenemos el modelo de plazas comunitarias. Las plazas comunitarias, tenemos 2.500 plazas comunitarias en todo el país, tienen aulas con computadoras y damos servicio en línea. Tenemos aulas presenciales y aulas con apoyo de video. Tenemos 23 plazas móviles, pueden ver en las imágenes las fotografías. Tenemos un modelo de evaluación que tiene que ver con evaluación diagnóstica que toma en cuenta los aprendizajes adquiridos anteriores de las personas. Nuestros materiales están con un proceso de evaluación permanente y estamos organizados en microregiones. Tenemos 462 coordinaciones de zona, tenemos 5.000 microregiones y 114.000 círculos de estudios con un ejército de aproximadamente 100.000 voluntarios que nos apoyan en las tareas de alfabetización primaria y secundaria. Actualmente, en el último año, terminaron su educación primaria 184.000 personas, de primero a sexto grado de educación básica primaria y de tercero de secundaria 388.000 personas. Fuera de las fronteras atendemos personas de 57 nacionalidades, tenemos, atendemos a migrantes en Estados Unidos en 380 plazas comunitarias de 57 nacionalidades. Tenemos alumnos de Indonesia, de Guatemala, de Nicaragua, de Senegal, de Tailandia, de Tanzania, etcétera. 57 nacionalidades fuera de la frontera en territorio de Estados Unidos, porque es el país donde hay más migrantes mexicanos. Uno de los retos es ampliar la cooperación con organizaciones de la sociedad civil y con otras dependencias, que ya tenemos estas vinculaciones, pero necesitamos ampliarlas. Y muchas gracias por su atención. Gracias.